Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Silvina? Muy bien, la verdad que muy contenta de participar, de poder colaborar con esto tan lindo bueno y preparando a ver lo que va a ser nuestro trabajo de hoy Bueno, recién te agarramos con la base el fondo Quizás en una vueltita pronto Hola ¿Cómo estás? Bien Soy Maritina Maritina, bien ¿Hace cuánto que pintás Maritina? El 2003 Creo que a vos te viene el Galileo Sí, seguramente Un poquito para el Galileo Y bueno, acá me empecé abstracto Pan rápido Rápido, pero es muy chiquito Sí Y bueno, para ahí más actividades Bueno, gracias Gracias Con todo respeto No, no pasa nada No, no pasa nada Muchas gracias Hola, ¿cómo te va? Pues nada Pues nada, aquí estamos pintando un ratito, pasando bien Sí, ¿cómo te llamás? Antonio Gabriel García No, estamos viendo que para mostrar un poquito lo que estás haciendo Y si querés comentar algo Nada, prácticamente nada, que lo hago porque me gusta, porque me distrae, porque lo paso bien ¿Y hace cuántos años que pintás? Son muy poquitos, soy aficionado prácticamente O sea que muy poquito, muy poquito No, prácticamente nada Pero bueno, me gusta Está bien Venga, muchas gracias Bueno, gracias Gracias No pongas cara de miedo Está filmado y va a salir después No tengo nada todavía Has hecho el fondo El fondo Exacto ¿Y tu nombre? Mirta Mirta Bueno, y acá estamos con... Sonia 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 del Valle Sonia del Valle Me suenan muchos apellidos, porque por ahí por mail conozco, pero no la conozco personalmente Y acá estamos con... Silvana, Silvana Melo Silvana Melo, muy bien Allá voy a hacer un paisaque Un paisaje Vamos a ver que sale Ah, buenísimo Pero bueno, la idea es disfrutar y estar... Participar del... Participar del... Bueno, gracias Gracias Hola Hola ¿Cómo vas? O sea, va... Apenas manchándose ¿Te imaginas qué es esto? Pues tiene pieza No falta todavía, claro Vamos avanzando de poco Va tomando color Mariana 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 ¿Y hace cuánto pintabas Mariana? Y hace varios años Y pertenecemos, o participamos en general con el grupo Nuestro Arte, con Gladys Y bueno, pintamos aparte con Nuestra Cuenta, por supuesto Bueno, y ahí qué pensás hacer Y acá vamos a hacer un campo, vamos a hacer árboles, algunas flores, de todo un poco Bueno, nos estamos viendo Gracias Hola Hola ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Acá disfrutando de un día hermoso Bueno, y además que creo que... ¡Decinos tu nombre! Sí Yo soy Mirta Pompilio ¿Sí? ¿Me dejas sentar? Sí, como no Ah, bueno, hay mucho... está muy complicado Sácalo, no es tanto Ahí está Yo soy Mirta Pompilio, estoy preparando una marina Por ahora nada más que estamos ensuciando Sí Pero, este... para darle color Esto es una pintura chica, en un formato pequeño Y tenemos muy poco tiempo para hacerlo Pero, en fin, es lo que habitualmente hago Trabajo con acrílico Este... ya hace algunos años que pinto Pinté siempre, va desde que era chica Este... no lo hago de una manera profesional, digamos Este... comercialmente hablando Sino lo hago como una manifestación de arte que me gusta Que llena el espíritu Que me permite también relacionarme con otras personas Que se dedican a lo mismo En fin, es algo muy bonito Bueno, muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes